Subsistimos en un entorno con mucho peligro y mucha guasa Mira, piensa bien que por el amor de esa mujer somos dos en el mismo espino Equipados con sus armas de diversión masiva ¿Ya? ¿Ya no has hecho más nada? No me acuerdo, era chico Algo muy gordo va a suceder ¡Cosa chica! Y le deja una enfermera que bebe calor Hay quien tiene un vaso de tubo Hay quien tiene un vaso de caña Y el que quiso y no tuvo O la que tiene esa paña Llega desde el futuro con la misión de salvar el planeta Es un trabajo sucio Pero alguien tiene que hacerlo ¡Sí! ¡Sí, yo no! En el futuro quien manda son las mujeres ¡Un fuerte aplauso! ¡Vale, señor, las mujeres! Y la humanidad nunca volverá a ser la misma ¡Venga ya, hombre!